Mi cuerda, acompañándote hoy jueves 26 de diciembre del año 2019, ya le quedan solo 5 días a este año para que diga adiós, bye bye, arriba del chiste, fuiste. Y está con nosotros aquí Gypsy Alvarez. ¡Gypsy! ¡Hola! ¡Siempre trae algo, Gypsy! Pero Gypsy no vino sola, mi amor, Gypsy vino acompañada nada más y nada menos que de Frozen, mentira, de Marina. ¡Bienvenida Marina! ¡Ahhh! ¡Marina! ¡Ya es que venida! Sí, aquí traje hoy una pequeña colaboradora conmigo, ¿eh? Claro. Para que también continuemos hablando de la Navidad de estos días. Eh, Marina, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en Navidad, Marina? Acércame el micrófono. ¿Te fue muy bien? Qué bella, me la voy a comer. Marina, ¿tú recibiste debajo del árbol todo lo que tú pediste? Sí. ¿Quién te lo llevó? Santa. ¡Guau! ¿Y cuál fue el regalo que más te gustó de lo que recibiste? Mi bicicleta. ¡Uy! Porque no te lo esperabas, ¿verdad? Sí. Déjame decirte que yo vi un video, Marina, y cuando tú saliste, que viste esa bici, tú te emocionaste muchísimo. ¿Te pusiste muy feliz? Yo lo vi ese video también. Pero también te pusiste feliz cuando recibiste tus libros. Sí. ¿Tú lo pediste? Sí. Qué linda, qué bella, qué buen trabajo, Gypsy. Sí, qué bella, Gypsy. ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, Fredo! Me la quiero comer. Nada. Sí, entonces... Yo, mi amor, derretida. Así es. No, yo veo aquí hubo como un silencio. Un derretimiento. Yo también, entonces nada, quedamos en blanco. Pero no, arranquemos realmente con el tema de hoy. Yo oraba allí siquiera era una doctora de tu centro. Como ese mismo güey, ¿es verdad? Todas son así, coquetas, pequeñas, lindas, como Marín. ¿Tuviste en la fábrica de chocolate? Así. Un palo, un palo. Un palo, un palo. Un palo, un palo. Un palo, un palo, un palo. Alfredo Aramá dijo que si él le sale una silla, le hay que recogerlo con dos placas. Ay, sí. Yo lo grande es que yo sé que es verdad. Sí. Entonces, sí, siguiendo con esa ternura de los niños y todo lo demás, para se viajar el año, realmente como que se me ocurrió que podíamos hablar, ¿qué hemos aprendido de los niños? O sea, tanto el que tiene hijos como el que tiene sobrinos o lo que sea, siempre las acciones de los niños nos enseñan cosas. Sí. Súper, súper positivas porque los niños son súper sencillos, honestos sobre todo, y tienen como esa humildad que muchas veces nos falta a los adultos. Entonces, vamos a ver entre ustedes. ¿Todos los niños son así? Mira, la gran mayoría, bueno, dice Marina que no, pero en su gran mayoría sí, y sobre todo son muy honestos. O sea, cuando un niño te va a decir algo, olvídate. Ahorita ella me decía, ven mami, yo te voy a decir la ropa, si está bien, si no me gusta, y si hago así, es como regular. Ok. Efectivamente, la mayoría tuvo regular. Entonces, ellos no piensan realmente mucho en lo que tú puedes sentir, sino en decirte definitivamente lo que se piensa. Yo sufro eso porque mi hija me ve, papi, tú estás muy gordo, no comas más ya, por favor, papi. Tú estás muy, vamos a hacer ejercicio. Qué bien, y ella lo dice muy real, ¿no? Ella no quiere hacerte daño, ni hacerte sentir mal. Yo la pongo de castigo y ya resolví eso. ¿Qué pasó? Eso es mentira, eso no pasa. Mi pregunta va por ahí. ¿En qué momento uno siente que a los niños les faltan respeto, por ser tan sincero? No, porque todo va a depender del tono, por ejemplo, en que te estén hablando. Claro, porque una cosa es que te haga un comentario y tú sepas que es, sin una intención, ¿verdad?, a que te le pongan tono o, como dicen, se te cuadren, ¿entiendes? O sea, el lenguaje no verbal del niño te deja saber si te está faltando el respeto o no. Mi hija me dijo, mami, tú eres muy grosera. Ella no sabe el significado, entonces ella escuchó esa palabra y yo le pregunté, mi amor, ¿por qué me dices grosera? Porque sí, mami. Pero ella quería poner en práctica su palabra nueva. Ella quería usar su palabra nueva, exactamente. Pero ahora, entre ustedes, que si todos tienen hijos, ¿qué han aprendido? O sea, alguna, algo que hayan aprendido este año de sus hijos. ¿Cómo te explico, Jisi? Que yo siento que yo he criado a mis hijos de una forma demasiado, yo creo que estoy muy mal. Porque mis hijos son tan honestos y no saben ocultar sus sentimientos. Cuando no les gusta algo, cuando no les gusta algo, y eso me sucedió ayer con Gaila. Yo quería como agarrarla y matarla, porque a Gaila, a Gaila le gustan los relojes casi o los vintage, ¿verdad? Y ella tenía uno dorado y se le perdió. Y el novio, para agradarle en Navidad, le regala a uno, pero se lo regaló negro. Ok. O sea, la cara de Gaila cuando abrió el regalo y vio el reloj negro. Lo dijo todo. Ella lo miró y le dijo, en serio, baby, negro. O sea, en vez de que, wow, no, mi amor. Y el, bueno, mi amor, que tú quieres, dice, pero en serio, o sea, de verdad, como que no disimuló para absolutamente nada. En cierta forma eso es bueno, porque tú sabes, ella está siendo honesta. Pero en otro sentido, a mí me dio hasta cosita con el tigre porque el tigre quiso agradarla. Claro, y a lo mejor él dijo que, bueno, ella ya usó un dorado mucho tiempo, seguro ella quisiera un negro. Sí. Pero yo. Bueno, sí, a veces la línea de la honestidad y caer realmente puede pasar. Yo quería como jondear el celular. Chacha de poca. Ahorita sé que a Gaila él no me regala nada ya. Yo no sé por qué no me regala nada. Él no me regala nada. Y él cada vez que quiere regalar, escúchale negro, no puedo. Tú sabes que en mi caso, que tengo una niña pequeñita, yo aprendí, y eso fue justo el 25, y mi esposo y yo nos quedamos como chocados, que los niños realmente no tienen que ver nada con el costo de lo que tú le des. Exacto. O sea, tú puedes comprar el regalo más caro, tú puedes ir, bueno, porque ella ve unos muñequitos y ella me dijo que quería un baby cry, un bebé llorón, de los bebés llorones eso, que son tan feos. Pues entonces vamos a comprar el bebé llorón que cuesta dos mil y pico de peso, un freaking bebé llorón cacón y feo. Vamos a comprarlo porque ella lo quiere. Pero al final no le entregamos, o Santa no le entregó el bebé llorón. No, 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 lo compramos y todo, pero Santa no se lo entregó porque había muchas cosas y estaba entretenida en otras cosas. Y al final le dijimos, como todavía faltan cosas, Santa trajo algunas cosas más, y ella le dijo, no, 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 ya no quiero más nada. Entonces le dijo a su papá, papi, llama a Santa y dile que por favor ya no me traiga más. Qué bebé. Ya es suficiente. Ay, Dios mío, yo quería llorar. Claro. Y el tema de también entregar y aceptar de que, bueno, hay niños que necesitan, y a lo mejor Santa no pudo pasar por su casa por alguna situación, entonces vamos a sacarte tus juguetes, que ella entienda eso tan chiquita, y que diga que sí, porque ella vio los otros juguetes que tiene, ya tiene muchos, entonces vamos a sacarlo y vamos a limpiar a los demás. Claro. Entonces eso lo aprendí de la niña y de verdad que fue muy gratificante para nosotros como papás. Es el valor realmente, y de que cómo se está creando esa conciencia en ella, de que ya es suficiente para mí, o sea, no necesito, porque sí hay muchos niños que los vamos educando, que mientras tú más les regalan, más te piden, más necesitan, pero claro, son niños que usualmente las familias están acostumbrándolos al valor material. O sea, algo que escribí, justamente hoy lo publiqué, es que una actividad que yo hice este 24 era que yo quería que ellos también supieran el valor de la palabra, no solamente el valor de los regalos, y que iban a recibir regalos, y más regalos, y más regalos, sino que es súper importante el hecho de decirle a los demás lo que sientes, cómo lo sientes, eso que te agrada de esa persona, es bien importante que ellos también en estas fechas lo tengan bien presente, porque se nos olvida a nosotros los adultos, y se nos olvida traspasarlo, porque a veces ya lo tenemos como hábito, y tal vez sí, yo llego a un sitio y le digo a mis amigos lo que yo los quiero, le escribo una cartica con el regalo que les doy, y al niño solamente le enseñamos él, qué le vas a pedir a Santa, cuál es el juguete que te voy a traer, y lo dejamos todo como en esa parte superficial, y tenemos que llevarlos, porque al final somos nosotros lo que estamos guiando, lo que ellos van a hacer después. Eso es así. Mira, sí me gustaría, Gypsy, abrir las líneas y escuchar de nuestros oyentes, qué han aprendido de sus hijos, o de los niños que los rodean, el que no tenga hijos, pues lo pudo haber hecho de algún sobrinito, o algún vecino, o un niño cercano. Abramos las líneas. 809-368-0941 Hola, ¿estás ahí? ¿Soy buena? Ajá, sí. Pues siempre te verás. Wilson es muy coqueto, estoy muy graciosa. Yo siento que tú quieres acto, morderlo. Sí, entonces me gustaría saber qué fue lo que tú dijiste. Que los hombres somos malos alumnos. No aprenden, no aprenden. No sabemos qué aprendimos. Yo de mi hija de verdad no sé qué aprendí. No sé de verdad, pero yo estoy buscándome acá, pues qué aprendió ella de mí o yo de ella, porque de verdad, tal vez lo que yo pueda aprender de mis hijos es a jugar más. Ok. Porque ellas son muy juguetonas. Desde que llegue papi, vamos a jugar, qué sé o qué. Y algo que yo lo hacía mucho al principio, ahora no tanto, pero ahora estoy como, ahora es Navidad, estoy en ese way, de ver qué hacemos para jugar. Tú sabes algo que a mí los niños me enseñan, pero todos los días, o sea, a mis hijos y con los que trabajo, en la manera que se perdonan. O sea, de verdad, el perdón de los niños es mágico. Pueden en un momento, e incluso entre los hermanos, que también tenemos que decirlo, la gran mayoría se vive matando, chiquitos. Y definitivamente ellos como que logran llegar a acuerdos, logran poner reglas del juego, logran poner límites de una manera tan fácil, tan sencilla y rápida. O sea, no se van, no pasan el pleito y al otro día vuelven, no, porque tú ayer me hiciste. Ay, guardar ese rencor. No, los niños no son rencorosos para eso sí. El niño no olvida cuando tú le prometes algo. Claro. Y si viene del adulto hacia el niño. Hacia el niño, exacto. Pero cuando es cuestión de niños, de que, para perdonarse, ellos olvidan instantáneamente. Eso tenemos que trabajarlo. En mi caso yo tengo que trabajarlo porque cuando yo voy a llevar a la niña al cole y ella me hace un drama en la mañana, muy fuerte, que me dijo varios se me ponen en la garganta. Y ella tan simple, de poco cuando vamos en el auto me dice, vamos a escuchar música mamá, yo tengo que trabajar. Y decir, ok, pasa página, ya pasó, no estés molesta, perdónala, fluye. Sí, nosotros como adultos somos los que tenemos como que trabajar en esa parte. Porque créeme que tú no eres la única. O sea, igual es como, uno se queda como con esa energía que era adentro. O de repente tú quieres decirle algo que te acordaste y te digo después. Pero no, para ellos es el momento, que también es otro aprendizaje. O sea, ellos viven ese momento. Ellos no están pensando en después o lo que pasó antes. O lo disfrutan al máximo el momento. O te hacen la lloradera al máximo también en el momento. Pero inmediatamente las cosas pasaron, pasó ahí. ¿Tú sabes otra cosa, Gypsy, que aprendemos de los niños es la forma de ellos expresarse. O expresar lo que sienten, como sus sentimientos. El tú ver que un niño te diga, te amo tanto, de la nada. Sí. Es como, wow, pero mira qué lindo le sale. Y a lo mejor tú, como adulto, te criaste con unos papás un poquito más fuertes, más duros, que no solían decir tanto te amo. Y eso hace que tú de verdad digas, ok, mi niña mira con qué facilidad me dice te amo. Y obviamente yo tengo ese sentimiento para ella, pero ¿por qué no decirlo? Yo intenté decirle te amo a mi papá y me miró raro así. Wilson, tiene que decírselo como quiera. No, no, yo dije, papá, está relajando. Está relajando, tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Hola, Barbaration, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos también. Gracias. Oye, por lo menos yo aprendí de la de aquí, de mi casa, la mía de mi propiedad, la niña, que ella siente, ¿no? Todo lo que tú veas, aparte, como la niña de Pamela, que dice yo, pero una muñeca, se habla. Sí. Pero, y a veces dice, ah, pero mira esta casita, qué linda, déjame comprarla también. Si uno cree que por eso son niños también, todo le puede gustar. Sí. La de aquí decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O usted, ya, porque ya está grande. Me ponían esto, que a mí no me gustaba, y uno lo sube, y entonces sí, yo veía que ella siempre se inclinó por la lectura. Bueno, ella tiene, ella leía los cuentos de mis abuelas, sin saber todavía ni leer ni escribir. Hacía los cuentos, pasaba su página así, porque el lobo hizo esto. Qué linda, sí, con las imágenes. Y ahora tiene 19, bueno, va a cumplir 20 en abril. Y esa niña se ha leído más de 50 libros. Sí. Y eso está muy bien. Y ella es feliz con un libro. Claro. Gracias, Bárbara. Adelante, Will. Gypsy, yo, hay algo que yo quería aprender de mis hijas, pero traté de aplicarlo en el trabajo y no me funcionó. Ajá. Cómo sugestionar a los adultos. En mi trabajo no hay forma, que para que tú te ríes, no hay forma, yo traté de llorarle a mi jefe para que me diera un aumento, pero no, no lo logré, como ellas lo logran conmigo. Cada vez que yo le digo, no, eso, y me lloran, y digo, bueno, vamos a dárselo, porque no quiero esta lloradera de la mañana, dele la Coca-Cola. Entonces, imagínense, ¿qué hago? Ahí hay que ver si es a las niñas o es a Wilson, que hay que enseñar a ser más fuerte, tú ves. Las niñas tienen un poder de convencimiento grande, pero yo creo que tienes que hacerte un poquito más. Y más a las dos de la mañana. Sí, no, pero es que, eso es, si dos veces a las dos de la mañana tú le dices que no, y que no hay Coca-Cola, y váyase a acostar, y usted simula que se durmió, porque al final ya te despertaron. Yo te apuesto que la tercera noche no vuelven a pedirte la Coca-Cola, ¿no? Ajá. O sea, que nada, mira, coja fortaleza como su jefe. Ese ejemplo es el jefe que se lo está dando. Eso es verdad. Coja la fortaleza y continúa. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Hello. Adelante, dices tú. Bueno, yo no tengo niños, pero tengo una sobrina y tengo una ahijada prima que es como que para mi hija, porque desde que es niña yo me volví lo común ella. Entonces, en nuestra reunión familiar del 24, hasta de ayer, teníamos un angelito. ¿Qué pasa? Que a ella yo no la incluí, a ella 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 no la incluí. Y me dijo, Jessica quiere decir algo. Cogió su micrófono, amor, el público, delante del pueblo, y dijo, yo estoy muy triste porque mi padrino no me incluyó en el angelito, pero yo quiero hacer un regalo a una persona muy especial, a la cual yo quiero mucho, a la cual ha estado conmigo desde pequeña, porque lo he venido viendo. Ay, está bello, mi amor, derretido punto con. Entonces, ahí yo creo que es una forma de nosotros ver cómo los niños tienen la capacidad, primero de ver lo que hacen los demás por ellos, que no son que tal vez no están tan cercanos diarios como sus padres, y también la oportunidad de poder enfrentarse a decirte lo que piensan sin temor alguno. Entonces, yo creo que uno, como adulto, a veces le da pena hacer ese tipo de cosas. Eso es así, hay que valorarlo, hay que valorarlo, porque el niño de verdad no se mide, el niño te dice las cosas de frente, abiertamente, sin ningún tema. Y como hablamos también, el hecho de cómo perdonó inmediatamente. Sí, sí. Entonces, sí hay algo que el adulto tenemos que tratar de modelarle que no hacemos, y es ese perdón. O sea, señores, usualmente, cuando nos pasa algo con nuestros hijos, y así como ellos, le pedimos a ellos que le pidan perdón al amiguito, que le pidan perdón a nosotros mismos, también nosotros, como adultos, tenemos que tener la capacidad de, en ese caso, decirle, ay, sí, mi amor, perdón. Para el año que viene, entonces, te incluyo en el angelito y no hay ningún problema. Estoy de acuerdo. Gypsy, tremendo tema, como para hacernos reflexionar un poquito con lo que vivimos con nuestros hijos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Claro, pueden encontrarnos en ActivaMCP, en Instagram, en ActivaMCP.com, en la página web, y ya en el WhatsApp, al 809-309-2823, pero eso después del 8 de enero. Efectivamente. Estamos de vaquilla. Gracias, Gypsy, por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima. Gracias, Marina, hermosa, por venir al programa. Tan bella. Despídete de todo el público. Gracias. Tan bella. Deseale un feliz año nuevo a todo el público. Di feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Qué bella, mamacita. A todos, qué bella. A ver, una pausa, no se muevan, ya regresamos. Tras la pausa tenemos invitados muy especiales. Hola, señores, suscríbanse a este canal de YouTube de Ni Locas Ni Cuerda, y así pueden ver todo lo que pasa aquí en cabina. Así que agarra y prende la campanita y suscríbete ya. Y déjanos también comentarios de vez en cuando, ¿verdad que sí? Porque no está de más.